La momia 4 en Perú Pues amigos, las películas de la momia de Brendan Fraser son de las favoritas de muchos Pero lo que muy pocos recordarán es que en la última entrega que se estrenó en 2008 De la momia, la tumba del emperador dragón Hay una escena Hay una escena En donde sale Jonathan, el hermano de Evelyn, diciendo que se irá a Perú Pocos segundos después sale un anuncio diciendo Tiempo después se encontraron momias en Perú Dando una gran referencia de que la próxima entrega de la momia Se desarrollaría en base a la historia del imperio incaico O alguna cultura pre-inca del Perú Como la moche, la nazca Pues ahora veamos las dos escenas de la película Tanto en español y en inglés Se escucha clarito que mencionan al Perú Y no sé si en algunos países fue omitida esta parte Pero más de uno se acordará que sí se puso en la película Ahora sí, veamos las escenas Permítame, señor No, no lo toque No lo toque ¿A dónde vas, señor? A algún lugar donde no haya momias Dice a fondo Tengo que coger un avión Sí, señor Sí Chao, chao, Shangai Perú, tú serás mi destino No, 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 no Como ven el estudio si tenía planeado hacer la próxima entrega de nuestro país Y el actor principal Brendan Fraser Que interpretaba a Rico Connell Dijo en una de sus entrevistas Que le gustaría hacer una nueva película de la momia Siempre y cuando se tenga una excelente historia Y pues nuestro Perú goza de abundante historia y cultura Además de espacio para poder llevar a cabo esta película Ya que se podría aprovechar el espacio de Cusco Y Machu Picchu, ¿no? En específico Para grabar algunas escenas Se podría traer también a la vida de Atahualpa O al señor de Sipan Que busquen recuperar su imperio incaico Como chicas según el caso Y a su vez podrían tomar venganza de los conquistadores Los españoles O desquitarse de la humanidad moderna Que tenga conexión con ellos Y querer dominar el mundo Luchando contra O'Connell y su familia A mi opinión considero que sería una excelente idea Traer al señor de Sipan Pues su perfil encaja con la de gobernante dictador Y según los últimos descubrimientos Y documentales que se han lanzado en History En tumbas cercanas a él Se han encontrado escritos de supuestas maldiciones Tengo un video entero hablando sobre ello Lo pueden revisar en mi lista de videos peruanos Sobre la maldición en la tumba del señor de Sipan Ahora imagínense que regrese con diversos poderes Como el de convertirse en el hombre cangrejo En el hombre jaguar Serpiente, cóndor Y diversos animales que eran sagrados para los mochica Además de que busque destruir la política actual Y dominar a América También debemos recordar que según la historia El señor de Sipan tenía cierta relación Con la luna y el sol Y en una película de la momia 4 Podría controlar el sol y la luna Haciendo de que anochezca o sea de día Según su voluntad Así como de controlar el mar El agua en general Y mandar olas de calor Y tormentas de arena Y un sinfín de cosas Sería épico verlo en la pantalla grande Y un gran desarrollo para el personaje Seguidamente aquí les dejo Algunos artes conceptuales Que salieron respecto al señor de Sipan Basándose en la cultura mochica Y los huacos encontrados en Lambayeque Pues sería épico ver a la momia del señor de Sipan Convertido en monstruos Que quieran matar a los protagonistas Finalmente puedo decir que el Perú Tiene todo el potencial Para poder realizar esta película De la momia 4 Según rumores Universal Studios ya había intentado hacerlo Pero fue rechazado por el Ministerio de Cultura Por supuestamente existir riesgo De dañar el patrimonio cultural Sin embargo esto no está confirmado Solo son rumores sin fundamento Pero serían tontos Si rechazaran esta gran oportunidad Ya que nuestra cultura No puede ser valorada O conocida por el mundo Si no se le permite hacerlo Mediante medios audiovisuales Como este TikTok O también el cine Ya que es lo más utilizado hoy en día Además eso ayudaría mucho Al turismo posterior Si algún día llegasen a hacer una película acá Me encantaría participar en ella Quizás interpretando al señor de Sipan Pues tengo la cara Y también el carácter Soñar no es malo Ahora ¿Cuál es tu opinión respecto al caso? ¿Te gustaría ver una próxima entrega De la momia 4 aquí en Perú? Coméntalo aquí en mi TikTok Y no olvides apoyarme con un like Y seguirme para más videos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!